Hola amigos y amigas, yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean muy bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En este video vamos a aprender a cómo ver o descubrir las etiquetas o tags de los videos de YouTube. Pero antes de empezar, ¿qué son y para qué sirven las etiquetas? Bueno, para los que no lo sepan, en la descripción del video lo explico, pero seguro que la gran mayoría ya lo sabe. Ok, comencemos. Primero que nada, no es necesario que hayamos iniciado sesión en nuestra cuenta o canal. Como pueden ver, yo estoy navegando en modo incógnito, así que da lo mismo. Bueno, yo voy a elegir un video de los míos porque no quiero tener problemas con ningún youtuber. Ustedes eligen el video que quieran. Bien, una vez que estemos en la página del video del cual queramos ver o descubrir las etiquetas, lo que debemos hacer es lo siguiente. Hacemos clic con el botón derecho del mouse en una parte en blanco o vacía de la página. Por ejemplo aquí. Luego pulsamos en ver código fuente de la página o control más U. Se nos abrirá una nueva pestaña con un despelote de palabras. Y bueno, lo que tenemos que hacer aquí es presionar la combinación de teclas control más F. O en algunos casos creo que también puede ser control más G. O también podemos hacerlo haciendo clic en los tres puntitos y luego en buscar. Bueno, la cuestión es que se nos abra el buscador. En el buscador vamos a escribir la palabra keywords o keywords. Y como vemos nos da tres resultados. Hacemos clic en la flechita para irnos hasta el tercero. Y aquí tenemos las etiquetas de corchete a corchete. Cada etiqueta se encuentra entre comillas y están separadas una de las otras por comas. Y eso es todo. Súper fácil, ¿no? Bueno, ustedes ya sabrán lo que desean hacer con las etiquetas. Solo les recomiendo que no abusen. Ok amigos y amigas, espero que les haya sido de mucho ayuda este vídeo. Díganme en los comentarios si pudieron hacerlo o si les quedó alguna duda. Ah, casi lo olvido. Si no encuentran etiquetas en algún vídeo es porque simplemente el que subió el vídeo no las puso. Un ejemplo es el youtuber Auronplay. Él no le pone etiquetas a ninguno de sus vídeos. Bueno, solo quería que lo sepan. Y bueno, terminamos. Por favor no olviden dejarme su like y su suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Pronto estaré subiendo muchos más vídeos. Muchísimas gracias por su visita, por su atención y por todo. Hasta la próxima. Chao.